Bienvenido a Explosión de Sabores, en esta ocasión nos encontramos desde Rincón Beach Resort y en este segmento te traigo una deliciosa receta extremadamente sencilla, económica, en la cual se basa en batata y yautía, lomo de cerdo, que ustedes por ahí lo conocen como las famosas chuletas deshuesadas, ambos productos vienen del lomo del cerdo, aún no tienen ningún tipo de problema, también por ahí, si fuera el grosor un poquito más ancho, entonces por ahí le dicen lomo de cerdo, medallones. Para la receta, contamos con vegetales mixtos, aquí tenemos brócoli, tenemos zanahorias, tenemos bambú, contamos con mantequilla, cherry tomatoes, tenemos vino blanco, tenemos heavy cream, ajo laminado, tomillo, sal, ya en este caso yo tengo la sal ya mezclada con la pimienta, este líquido que ven aquí es el mismo líquido donde yo herví las viandas, tenemos tomillo fresco y aquí en nuestro mixing bowl tenemos cilantro chopeado con un poquito de ajo chopeado también, porque aquí mismo en este mixing bowl es donde yo voy a comenzar a hacer mi majado de viandas. En este caso yo escogí la batata dulce para darle algo dulzón a ese plato y en el caso de la yaustía lila, pues entonces como que para contrarrestar un poquito, además que personalmente ambas viandas me gusta la combinación. Ya a este punto, una vez tengo mis viandas, lo único que voy a hacer es añadirle un pequeño chorrito de aceite de oliva, puede hacer solo al gusto también, y también lo que voy a hacer es añadirle mantequilla. Es bien importante, a mucha gente me ha preguntado que a veces se le hace muy difícil majar la vianda, lo que tienes que asegurarte es que ella simplemente esté caliente y acaba de salir del líquido, en ese caso no vas a tener ningún tipo de problema, si la cámara puede observar, ya ustedes ven como el majado se me hace extremadamente fácil hacerlo. Ya en este momento lo único que voy a hacer es reforzar con un poquito de sal y pimienta, pero también quiero aclarar que también en esta agua ya yo tenía sal, por eso la sal que le añadí es bien poquita. Ya en este momento lo único que voy a hacer es salpimentar nuestras proteínas. Como les había mencionado, ya yo tenía una mezcla preparada de lo que viene siendo sal y pimienta. Es bien importante que estos son productos magros, por tal razón controla la cantidad de sal para que no haya ningún tipo de problema, que el producto te quede alto en sodio. Bueno y vamos a proceder a añadir nuestras piezas de cerdo, en este caso como había mencionado, estamos hablando de chuletas deshuesadas y para que está sintonizando en estos momentos había mencionado que esta pieza viene del lomo de cerdo. Si ustedes pueden observar, a pesar de que yo acabo de añadir cinco piezas, pero pueden notar que siempre dejo un espacio, eso lo que hace es que el sartén no se satura y entonces no va a perder temperatura y de esa manera entonces repartimos el calor realmente en lo que nosotros queremos para dar el buen sellado y la caramelización que nosotros queremos buscarlo. Bueno, como pueden ver ya tenemos el plato terminado, ya los novios están disfrutando del plato. En el caso del majado de villanda, como mencioné al principio de la sección, se basaba de batata y se basaba de yautía. A ese majado se le añadió cilantro chopeado, se le añadió ajo, sal y pimienta, mantequilla y un toque de aceite de oliva. Esta fue la receta de hoy en Explosión de Sabor.